Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos y de una particularidad. Porque uno puede entrenar durante mucho tiempo. Puede ser tu máximo sueño, pero también necesitas ese factor suerte para ser campeón olímpico. ¿Y qué pasó acá? Competencia de tiro con arco. ¿Estaba todo listo? Se le apoyó una abeja al momento de largar la flecha y... No, no, no. El tiro salió para cualquier lado. Esto fue mixto China-Corea en la final de arco. Lo estaba viendo en vivo y no se percataron en el vivo de lo que había pasado. Pero después cuando van al conteo, porque en un momento levantan en set y casi empartan la cuestión, no soy un especialista, no entiendo nada. No, yo menos que menos, amigo. Porque es un deporte total. Pero después cuando pasó el tiempo y descubrieron este plano, no podés tener tan poca suerte. Hay una cuestión muy particular, chicos, que ella era la gran esperanza. Muchas chances de medalla. Es un infarto, chicos. Pido tirar de vuelta, o sea. No, es que no podés. No, es que no podés. Tenemos un tiro y es un factor totalmente externo. Si pasa, pasa. Es como estar nadando, no sé. Aparte venían 9-10, 9-10, 9-8, 10-9, y se te asienta la abeja y te... No, no, no. ¿De dónde terminó la flecha? No, no sé. La flecha creo que llegó a atacar a A4 y entró por... ¿Te pegó alguien? Entró por la ventana. Son un factor externo. Uno consultaba y decía, ¿qué pasa, por ejemplo, si estás nadando en el Sena? No va a pasar, ¿no? Y uno se tira de bomba y lo terminás chocando. O, no sé, te terminás chocando con algo externo. Y también, en este caso, termina influyendo, pero no es algo que hace que la competencia... En estos deportes que no tienen la masividad que tiene el fútbol y demás, toda la vida para este momento se prepararon. Yo me infarto, por eso te digo, o sea, no. No, no. Es para matar a la abeja, literalmente. Para que vean que no solo hay que entrenar, sino hay que tener un poquito de ese factor. Tremendo, no. La profesional es repelente. Bueno, justo que llegó agosto, a ella la van a sahumar, ¿no? Ahora en agosto, para cambiar la suerte, porque la verdad es que... Pero, en este caso, dejamos los Juegos Olímpicos para ver esto. Porque tranquilamente te puede pasar. Salís a hacer trail running, salís a correr y te empiezan a seguir todos los chivitos. Y de pronto, en vez de dejar de ser runner... Te da vuelta y están todos acá. Mirá vos. Claro. La pastorcita corredora, ¿no? Y sos pastora. No son tres o cuatro, ¿no? Las siguen todas, me muero. Claro, acá lo sumo. En algún barrio los carteros los siguen los perros, ¿no? Pero son tres, como muchos, ¿no? Esto es un rebaño. Eso sucedió en Nueva Zelanda y es increíble. Porque ella salió a correr como podría salir cualquiera por Yala, por ejemplo, por San Antonio. Sí, sí, sí. Y de pronto, no sé si habrá hecho así... Las hacen correr encima porque van... Sí, las siguen, mirá. A la oveja. Y mirá, florcitas aparte van a buen ritmo. Yo me muero, chico. Mirá, y ahí va corriendo. Y mira para aquí. Y la esperan, ahí la esperan. Ahí está. ¿Seguimos o no seguimos? ¿Metemos dos camas o no? Y por el senderito te siguen... No, es muy bueno, chico. Los chiquitos, la ovejita. La torcita corredora es el título de lo mágico. Ahí está, exactamente. O de runner a pastora. Lo cierto es que esto forma parte de lo viral y le puede pasar a cualquiera. Que salga por los cerros, que salga por Jujuy. A tener cuidado que no te han decidido nada. Siempre mirar para atrás entonces cuando sale a correr.